Música Mira la palabra cimarrón Cimarrón Mi bro Estoy estudiando otra área Mira la palabra cimarrón Cimarrón, el restaurante de Valera, ¿no? ¿Le gusta ahí? No, no he comido, pero lo he escuchado Mira la palabra cimarrón Busque otro, el restaurante de Valera, Valera, Valera No, no, ahí está más bonito ahí, no tenemos Palabra cimarrón ¿Qué tiendes cuando yo pedí cimarrón? Ah, bueno, está bien Bueno, no sé Mi idea La palabra cimarrón Eso queda por arriba en un lugar de comida La palabra ejido No, 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 no ¡Gracias!